Bueno, y aquí estamos con la profesora Mirta Vizcarli. ¿Qué tal, Norman? Buenos días, Mirta, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, con algo que la gente necesita saber mucho. Un trabajo lindísimo, hermoso. Los puntos, o sea, el punto trenza, la conchilla reversa, los bordes de la canasta, que es tan importante aprender cómo hacer. Para decorar una torta que queda preciosa, si además es riquísimo, ¿no? Exactamente, porque uno le puede poner, no, la gente piensa que no, es jugo de limón y listo. Le puede poner esencia de lo que se les ocurra, aparte es jugo de limón, que es para blanquear. Perfecto. Vos vas a hacer tres en este caso, tres puntos diferentes. Bueno, te escuchamos, Mirta. Gracias, Norma. Primero de todo vamos a utilizar una manga, o sea, podemos usar mangas descartables o las mangas que son más consistentes. Cualquiera de las dos para este trabajo nos va a servir. Yo acá coloqué una cupla y una boquilla. Puede ser rizada, puede ser lisa, es indistinta para el punto que vamos a hacer. Fundamentalmente tenemos que preparar glase real, que se prepara con clara de huevo, jugo de limón y azúcar impalpable muy cernida. Lo ideal es utilizar la azúcar impalpable talco, la que es más finita de todas, para que el trabajo sea muy bueno. Necesitamos batir bastante, o sea, que si es una batidora eléctrica, mejor, porque así no nos cansamos tanto con nuestras manos. Lo que vamos a hacer una vez que preparamos el glacé, que como le dije a Norma, no solamente el glacé se hace con jugo de limón, sino que además del jugo de limón se le puede colocar esencia. La esencia que ustedes quieran, o lo más les guste, siempre y cuando sea incolora. No debe tener color, de lo contrario nos va a transformar el glacé en otro color diferente. Al glacé le podemos colocar colorantes vegetales, que son muy buenos para poder decorar. Una vez que yo tengo el glacé y que lo batí, está bien batido, lo coloco en un recipiente, le coloco un film o un fólex encima y lo tapo con una tapa hermética. Cada vez que yo lo voy a utilizar, tengo que volver a rebatirlo. ¿Ven? Este es el punto que nosotros necesitamos del glacé. ¿Ven? Forma como un pico. Este es el punto ideal para que nosotros podamos hacer este tipo de guardas. Entonces yo lo voy a batir bien para sacarle todas las burbujas que pueda llegar a tener. Vamos a poner unos anteojos. Acá tengo la manga, voy a dar vuelta la manga para colocar el glacé. Entonces vamos a cargar la manga con el glacé real. El glacé se puede preparar con anticipación, se puede guardar en la heladera y dura unos cuantos días. Recuerden que estamos trabajando con clara de huevo. El jugo del limón o el ácido acético también son dos cosas que se le puede colocar al glacé real. Vamos a cargar bien la manga. De esta forma. Ahí. Siempre que tenemos nuestro recipiente con glacé, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a colocar así. Vamos a presionar bien. Ahí. El glacé este que tengo acá, lo primero que voy a hacer es pasarle un pañito en los bordes. Así de esta manera para que el glacé no se seque. Y yo lo que hago es lo coloco boca abajo sobre un film. De esta forma el glacé va a quedar perfecto y no va a suceder absolutamente nada y no se nos va a secar. Lo peor que nos puede pasar cuando estamos decorando es que nosotros dejemos el glacé al aire libre, se seque y forma como una costra. Entonces cuando queremos hacer un punto se nos empieza a tapar el pico, la boquilla que estamos utilizando. Eso es muy importante. ¿Cómo puedo hacer yo estos puntos? Bueno, vamos a hacer primero lo que sería la trenza. La trenza yo presiono. Vamos a colocarnos más aquí. Voy a presionar ahí. Presiono, presiono. La misma presión va a levantar la boquilla. Dejo de presionar, estiro y corto. Coloco acá. Presiono, presiono, presiono. Dejo de presionar, estiro y corto. Ahora, acá en la base de esta conchilla ahí empiezo a hacer la otra. Entonces presiono, presiono, presiono. Dejo de presionar, estiro y corto. Vuelvo a hacer lo mismo. Presiono, presiono, dejo de presionar, estiro y corto. Cuando ustedes van haciendo este trabajo se lo tienen que repetir permanentemente para que les quede. Es repetitivo. Cuanto más veces lo repiten, más les va a quedar. En la base de uno termino y hago el otro. De esta forma ustedes van realizando la trenza. ¿Cómo vamos a hacer la conchilla reversa? La conchilla reversa es, vamos a presionar, presiono, levanto, giro, dejo de presionar, estiro y corto. Hago para el otro lado, presiono, levanto, estiro, dejo de presionar y corto. Así voy haciendo una conchilla para un lado y la otra para el otro. Y esta otra que se hace mucho para los bordes de la canasta es, yo coloco la boquilla, voy presionando, hago como si fuera una ola y termino acá. Ahora, donde quedó ese huequito, en ese lado, vamos a comenzar a hacer la otra. Acá pongo la manga, presiono, levanto, apoyo, dejo de presionar, corto. Ahí comienzo, apoyo, levanto, dejo de presionar, estiro y corto. Apoyo, levanto, dejo de presionar, estiro y corto. De esta forma, voy haciendo lo que serían los bordes de la canasta. ¿Ven? Si yo quisiera hacer una conchilla, que es el primer punto que tengo que hacer para utilizar ese tipo de cosas, para hacer esto tengo que hacer primero una conchilla. Entonces la conchilla es, presiono, 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 dejo de presionar, estiro y corto. Apoyo, presiono, 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 dejo de presionar, estiro y corto. Fíjense que cuando yo coloco mi boquilla a 45 grados, la misma presión que yo estoy haciendo, la misma presión hace que la boquilla se levante un poquitito. Entonces voy a bajar, estiro y corto. ¿Sí? Miren, apoyo, presiono, la misma boquilla se levanta un poquitito con la misma presión que hago yo, estiro y corto. Entonces de esa manera voy haciendo diferentes puntos. Esto es muy importante, las primeras clases que se hacen cuando uno estudia decoración de tortas, son los puntos importantísimos para decorar una torta. Y ahora está muy, pero muy de moda todo lo que sea glaciar. Muy de moda, sí, totalmente. Y para las que hacen pintura decorativa en esas pastas de modelar y todo eso, la cargan en la manga, chicas, y les queda fantástica. Ah, también. Sí, pueden hacer cosas preciosas utilizando la manga. Así que que aprendan en la manga también que pueden hacer cosas muy bonitas. Buenísimo, buenísimo. Sí, la manga, esa decoración de tortas tiene una cantidad de técnicas muy buenas. A parte son descartables, ¿no? Son descartables, si ustedes las usan y las... Acá nosotros tenemos costumbre de lo descartable y lo guardamos, ¿no? Es descartable. No, es descartable. Sí, salvo la boquilla que se puede guardar. La boquilla no, la boquilla, guardenla. Hay que guardarla. Sí, sí. Bueno, lindísimos trabajos. Bueno, gracias. Esto me lo pedían muchísimo, o sea que quería enseñar estos puntos. Bárbaro, bárbaro. Bueno, Norma, será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Te espero, Mirta. Bueno, gracias. Gracias.